Hola a todos, este es Kuro del canal de mi noche, el día del día de hoy vamos a platicar acerca de cómo desbloquear el New Game Plus o el nuevo juego una vez ya que terminaste el juego y cómo sacar el Merciless Mod que es el modo más difícil del juego. Vamos a empezar con este video y antes que nada, obviamente lo más obvio de todo, no voy a ver spoilers en este video, pero si tengo que mencionar un par de cositas para que sepan, lo principal es que tienes que terminar el juego, el juego completamente, una vez que lo terminas o mientras lo terminas hay varias requests, varias quests que tienes que hacer para poder desbloquear el New Game Plus, ahora lo que tienes que hacer es hacer una serie de batallas que se tienen que hacer contra los bosses anteriores y los bosses anteriores Plus que tienen la marca A Plus, también acerca de eso tienes que hacer estas batallas que se le llamarían, yo no sé si las bosses son las bosses adicionales que tienes que hacer, son varias en total, pero después de terminar todas esas batallas vas a poder pelear contra el Reaper, el Reaper es el más difícil de todos yo creo, no es realmente, este juego no es muy difícil para mi y yo no pensé que era bastante difícil, de hecho el Reaper se me hizo un poquito fácil en este juego, pero después de terminar todas esas batallas vas a poder desbloquear New Game Plus, ahora que sucede una vez que tienes New Game Plus, bueno tienes dos opciones, una es puedes seguir con el juego, el juego está congelado antes de que tú termines el juego completo, antes de que tú peleas el final boss, entonces puedes hacer otros requests, puedes ser pelear nuevamente, puedes hacer grind, lo que tú quieres hacer. Una vez que se empieza el nuevo, tú tienes ahora la ventaja de que tú tienes ya todos los niveles completos, desbloqueaste Merciless Mod que es el modo más difícil, también puedes tener todos tus objetos, todo lo que tenías en el juego anterior, niveles, todo el equipo que tenías, todo lo que tenías, todo lo que tenías o guarda. También puedes proseguir con los bonds que tenías antes, todo lo que tenías anteriormente viene contigo, ahora las ventajas de eso es que ahora una vez que ya tienes todo o puedes empezar el nuevo juego, lo puedes empezar en Merciless, ahora si tú vas a jugar en Merciless, les recomiendo que tener todos los personajes en nivel al menos 70, Merciless es bastante difícil y completamente diferente con los otros juegos, pero si se requiere al menos empezar Merciless para hacer dos cosas, uno, para terminar el compendio de las personas que tú vas a necesitar desbloquear Lucifer que es el único que se puede crear una vez que empiece el juego de nuevo y la segunda cosa es, este, se necesita llevar a cabo la fusión y todo ese tipo de cosas, así que asegúrense que tengan ese para si quieren completear el compendio completo. Bueno, eso es todo en este video, de hecho son muchas batallas, son como 16 batallas adicionales que se tienen que hacer, hacer más del grinding y todo ese tipo de cosas, yo en general terminé el juego en 30 horas y tenía otras 20 horas más, pero realmente yo es porque hice mucho grinding y todo ese tipo de cosas, pero a mí realmente me encantó el juego bastante, es muy entretenido hacer todos los bosses y todo ese tipo de cosas, es el tipo de cosas que me encantan a mí así, el postgame, lo que pasa después del juego, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por este video, si eres nuevo por favor suscríbete, dale like al video y pásalo a tus amigos, no sé, bueno, gracias por ver este video y que tengan un buen día, adiós.